Vamos a realizar un ejercicio que nos simule los movimientos de los deportes de raqueta. El paciente agarra una goma elástica o bien una polea. Y vamos a realizar el gesto técnico de la mejor manera posible. Tanto en el revés, como en el drive, como en el sac. Y realizamos el gesto entero, con las piernas, con el giro del cuerpo, tanto en el revés. El gesto técnico para el golpe anterior. Y también realizamos el sac. El gesto técnico para el golpe anterior.